Que equivocados estábamos al pensar que la eternidad iba a ser Para siempre estaré Me prometiste y me metiste Te prometí, nunca mentí Fíjate, un castigo hace merecer Decepción Es algo que no hubo entre los dos Y al final tú no hiciste algo real La charla de las veces que te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Lo dice beneficio de él Pobre de él Agradece y pide que todo lo que te deseo nunca jamás se haga realidad Me destrozaste mi sueño Te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien Me encaja esta espada en tu yugular Experiencia tendrás Muchas veces me encajaste tus promesas No tienes más No tienes más No tienes más No tienes más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video